Bien, adelante Fulvio, buenos días. Muchísimas gracias, doctor Amado, Carolina, Yerian, a Francis. Hoy quiero compartir algo sobre la posibilidad de una vacuna contra el COVID. Pero antes de decirle, aquí en el país pasan cosas. En la primera fase de desescalada, en ningún país del mundo que se ha efectuado la primera fase, abren los comercios, tiendas y negocios de este tipo en ninguno. Bueno, aquí se abre. Aquí se abre. En ninguno se abre, pero aquí sí. En la primera fase eso no está contemplado. En ninguno. Abrir los centros comerciales. Sí. Eso no está contemplado en ninguno. Bien, miren, señores. Este caso del coronavirus, del COVID-19, que es una enfermedad multisistémica, como han dicho muchos estudiosos del mundo, llegar a una inmunización colectiva tendría el virus que recorrer muchas veces el mundo. Primero está en China. Luego, en Estados Unidos, los países europeos, en Irán, Oriente Medio, América. Y tiene que volver a recorrer y volver a recorrer y volver a recorrer. Por ejemplo, la población afectada en China, que fue la ciudad de Wuhan y tres ciudades aledañas, y Harwin también creo que tuvo algunos afectados. Pero China, eso es lo que hay, hay 20 millones de personas y China tiene millones para repartirle al mundo de habitantes. Es decir que China no está ni siquiera en la inmunización colectiva, en la comunitaria. China podría alcanzar la inmunización cuando lleguen las vacunas. Entonces, todas las vueltas que tendría que dar el mundo para poder conseguir esta inmunización colectiva. Vámonos entonces a la inmunización comunitaria. Nosotros, San Francisco de Macorí, es desacreditado que ni los comerciantes querían enviar aquí a los camioneros a traer mercancía, porque aquí se estaba acabando esto. Aquí no quedábamos nadie. Esto estaba totalmente desacreditado. Mira, mi hija fue a la capital a recoger unas cosas que le quedaban en la pensión donde ella vivía en Santo Domingo. Y entonces me dice ella que cuando iba saliendo la señora, venía detrás echándole el cloro. Terrible. Sí, porque todo el mundo entendía que aquí estábamos todos infectados. Inmunización comunitaria. Supóngase usted que nosotros empezamos aquí en febrero y ya estamos llegando al final de mayo. Estamos en mayo, sí, final de mayo. Ahora bien, hemos alcanzado la inmunización comunitaria. Yo lo dudo. ¿Dónde están los estudios? ¿Se han hecho estudios para eso? Estudios aleatorios que hacen los epidemiólogos. Epidemiólogos. Sí. Que hacen estudios al azar. ¿Le traba cualquiera esa palabrita? Sí, 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 sí. Llegan a una tienda, llegan a un supermercado y toman alguna muestra de las personas que están ahí. Llegan a otro sector y hacen lo mismo. Llegan al mercado y hacen lo mismo. Y así pueden hacer cruces de cómo está el virus presente en los organismos de esas personas. Si ya fueron afectados, quedan trazas de inmunidad. Entonces, bajo ese concepto, dependiendo del porcentaje, hay unas estadísticas establecidas que ya ellos pueden decir, San Francisco de Macorís tiene inmunidad comunitaria. Pero nosotros no sabemos. No se han hecho los estudios. Y a raíz de lo que pasó en San Francisco, para que pase en cada una de las provincias del país, siendo un país pequeño e insular, esto se llevaría como tres meses para estar más o menos anivelado con lo que pasó aquí. Pero vuelvo y digo, ¿dónde están los estudios que se han hecho para determinar que ya hemos alcanzado una inmunidad comunitaria? Que tiene que estar por encima del 50%. Entonces, llegaríamos a otra fase que es la inmunidad de rebaño. Por estar ya afectado, ya convivir con el virus, tenemos por lo menos dos o tres años que los científicos llaman una inmunidad de rebaño. Que da tiempo hasta que llegue la vacuna. Ahora bien, ¿dónde están el comité de científicos que se organizó para darle informaciones al pueblo, para ayudar? Vamos a escuchar esta llamada y vamos a continuar. Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se siente? Bien, gracias. Bien, por la gracia de Dios. Mira, ya me lo contó a Luis Marcos. Carolina, en el comentario que hacía en relación al director del INDRI. Y esa expresión del director del INDRI me recuerda la expresión que usó el ingeniero José Michelin cuando era director de INESPRE en el gobierno de Jorge Blanco. En ese entonces, el arroz colocó la libra a tres pesos. Al ingeniero José Michelin le preguntaron a los periodistas que por qué el arroz estaba tan caro, que la gente estaba quejándose. Y él dijo, que lo compre el que pueda. Y ese comentario del director del INDRI, de que la gente se baña menos, es una excusa baladíes, es una excusa para que el presidente Danilo Medina, como le hizo Jorge Blanco a José Michelin, cuando le contestó a los periodistas que compre el arroz el que pueda, a tres pesos. Y el que no pueda, que no compre nada. Entonces, Jorge Blanco lo canceló de una vez. Danilo Medina, como no quita gallo, porque no quita gallo, y no cancela a nadie. Esa era una oportunidad para él cancelar al director del INDRI. Tú sabes que... La gente se baña menos, la gente no está bañándose. Oiga, mi hermano... Tú sabes que eso pasa con cierta regularidad, porque Julio, ¿cómo se llamaba el director de la corporación en la época de Balaguer? Ya, ¿para qué lo va a cancelar? Tú oye, Julio, él dijo, cuando le hablaron de los apagones, dijo, no, las chichigas son los que provocan los apagones. Julio Fuales decía, no me acuerdo el apellido de ese señor, era director de la corporación en época de Balaguer. Parece que eso es como cíclico, pasa... Y lo de la directora de comedores económicos. Se fue de los planes sociales. Sí, sí, de los planes sociales. Yo me pregunto, volviendo al tema de... Gracias, amigo. ...la inmunidad comunitaria. Si no tenemos los estudios para determinar que la estamos alcanzando, ¿cómo entra la fase 1? ¿Cómo entra esto? ¿Y en qué fase estamos aquí? En la fase 1, que es la descalada que se está efectuando. Y nunca en la fase 1 se abren comercios de este tipo. Descendiendo, ¿verdad? Descendiendo, sí. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está ese consejo de científicos que se organizó para dar paso? ¿La llamada no está dentro de mi tiempo? No, te la pusieron. ¿Dónde está eso? No le han dicho nada al pueblo. Claro. El otro caso es la vacuna. La vacuna tiene tres fases. La primera es investigar, es seleccionar. Y hay 224 vacunas en el mundo, seleccionadas para investigación. De eso han seleccionado algunas. Rusia la está trabajando, China la está trabajando, Inglaterra la está trabajando, Estados Unidos la está trabajando. Y algunos laboratorios que son famosos. Ahora bien, yo envié a producción una compañía que se llama Novavos, Novavas, Novavas, que Bill Gates le lleva a fondo 388 millones de dólares. Y está estudiando una vacuna que ha dado resultado, ahora, ha dado resultado en dos o tres pacientes. La primera fase implica lo que ellos van a hacer ahora. Ellos van a trabajar ciento y pico de pacientes en Australia, donde está circulando el virus, para ver cómo responde. Y ya para agosto, ellos esperan tener resultados y entrar en la segunda fase, que hay que buscar un lugar donde esté circulando el virus, tratar a 10.000 personas. A 10.000 personas. Por eso los infectólogos, los homólogos y esa gente, quieren un segundo brote para poder investigar. Es una enfermedad totalmente multisistémica y tiene diferentes características, afecta a varios órganos, se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, esos 10.000 pacientes tienen que darse respuestas y después entrar en la tercera fase, que sería ya para noviembre, octubre, noviembre, con 100.000 personas. Con 100.000 personas. Y si eso da resultado, que todo salga bien, entonces empieza el personal médico. Ya la Universidad de Oxford, en Inglaterra, es la que está más avanzada. Para noviembre, si todo sale bien, pueden ya tener vacunas para el personal médico. Ya Estados Unidos comprometió 300 millones de esas vacunas, por si acaso todo sale bien. Para empezar en diciembre a inmunizar a Estados Unidos. Se van a inmunizar a Europa, se van a inmunizar a otros países. Y nosotros, los de Latinoamérica, si nos queda, es posible que para febrero, para marzo del 2021, es que ya podamos estar disfrutando de una vacuna del COVID. Si todo sale bien. Por lo tanto, señor.